Yasemin es como una princesa atrapada en la torre. A partir de ahora, él será tu guardaespaldas. Y Adem deberá superarse no solo por protegerla, pero por liberarla. Uno siempre busca al enemigo lejos, pero casi siempre está cerca. Su boleto de huida. Tenemos que deshacernos de él antes de que sea muy tarde, señora Yasemin. Ella deberá salir del encierro para comenzar su nueva vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!